Bienvenidos a otra guía de Fortnite Esta vez será el como tener los estilos de sombra O espectro de brutus Primero que todo nos vamos a mesa de desafíos Y aquí estará el desafío que encuentra planos de seguridad de la plataforma El yate o el tiburón Y entregáselos a sombra o espectro según el que ustedes hayan escogido anteriormente Pero para eso nos vamos a dirigir al más cercano que yo sé Que sería el yate Ok, una vez aquí se dirigirán rápidamente hacia el yate Porque para mí yo considero que este es el más cercano de todos Una vez nos dirigimos al yate Después tendríamos que regresar hasta acumulaciones aéreas Queríamos hacerlo sin que nos maten Tendríamos que primero disfrazarnos Ok, una vez aquí nos dirigiremos a esta puerta La abrimos y buscamos un servidor de computadoras Aquí está Una vez aquí le damos cuadro y robaremos los planos de seguridad Y nos dirigiremos hacia acumulaciones aéreas Una vez llegamos aquí buscaremos un buzón correspondiente según el estilo que hayamos tomado En mi caso como ya escogido sombra Me dirigiré hacia el buzón que tengo aquí enfrente Que sería uno de color negro El espectro se los mostraré Es uno blanco quizá por aquí Nos queda aquí entregarlo Ahí está, ya lo hemos completado Y justamente aquí encontraremos el buzón blanco Si hayan escogido ustedes el estilo Ok, una vez hayamos finalizado el desafío Ya tendremos nuestro estilo adicional Hacia brutus Aquí puede poder seguir la sombra o espectro Y ya tendremos la sombra Nada a ver Aquí está